PEGI 18 Yo mismo fui el que elegí el apodo Bueno, yo no elegí mi apodo Pero decidí poner mi apodo Como nombre del canal Podía haberme llamado el Super Gamer O Increíble Gamer No sé cuánto, o quizás, yo que sé Cualquier p*** de nombre Y no poner ese nombre por el que se me conoce En el barrio, pero finalmente Pues he decidido poner mi nombre De toda la vida, lo que me dicen Mi nombrete, y bueno Ya he visto gente, he puesto ahí un cartel Con mi nombre encima, pues para que la gente vea Ningún acento, ni nada más Así creo que ya no va a haber ningún tipo de problema Y si el corrector os corrige El nombrete, el apodo Pues corregid vosotros al corrector Para que nunca más lo corrija Porque la próxima vez que vea Un acento es que lo revienta He visto ya gente criticando Pues que haya puesto tantas lucecitas Diciendo que si soy un egocéntrico, que si Ya estoy en internet para intentar ganar dinero Lo típico, ¿no? Sabéis todos como funciona Esto de las redes sociales Y es que no se puede ser más Es que mira, es para cagarse en su Realmente estoy Hasta los De ustedes os cojo Lo peor de lo peor La verdad es que Como podéis observar Digo muchas verdades en el día de hoy Es que mi hija ha lanzado una Maldición en la que solo Puedo decir la verdad Y hoy vamos a hablar de PlayStation Con la verdad por delante Yo soy el Pate Sin acento Donde reviento Y esto es Videojuegos y movidas Arrancamos Pues señoras y señores En el día de hoy Con la maldición de la sinceridad A mis espaldas Vamos a comenzar Con el video que todo el mundo Que esté hablando de esta PlayStation 4 Que va a venir a sustituir a PlayStation 5 Según algunos Vale, esta producción Tiene que ver Todo el que esté hablando de este tema Opinando de este tema Tiene que ver este video Porque aquí vamos a contar verdades como puños Así que Atentos Se ha creado A lo largo de dos años Yo llevo muchos años viendo YouTube Tres Haremos en febrero Subiendo videos también Pero Aparte de eso Pues llevo desde 2012 Viendo videos en YouTube De toda clase Y una de las cosas Que más me gusta ver en YouTube Es Temas de videojuegos Y en los últimos 5 años 6 años Se ha creado Pues una especie de metaverso Si Antes de que se hablara Antes de que se hablara del metaverso Este En el que están muchas empresas invirtiendo ¡Uh! Metaverso Ya en YouTube hay un metaverso Un universo paralelo ¿Vale? En el que Se dice Que la prensa Pues Siempre ha estado Pues Pues Favoreciendo a Sony ¿Vale? La prensa comprada La prensa de los maletines La prensa del amo ¿No? Os suena ¿No? Eso del amo ¿No? Bueno pues Resulta señoras y señores Que que extraño es esto Que si esto es verdad Pues hay que cambiar ya el discurso del metaverso Porque Señoras y señores Que extraño Aparece esta noticia de que Playstation Vuelve A construir Playstation 4 Vuelve a fabricar Playstation 4 Algunos dicen vuelve Otros dicen Aceleran la producción de Playstation 4 Ante la falta de stock de Playstation 5 ¿Vale? ¿Vale? Esto es así Y es una no noticia Es una no noticia Por varias razones Razón número uno Playstation Playstation nunca ha descontinuado Playstation 4 ¿Vale? Sony nunca la ha descontinuado Nunca ha salido esto a la luz Nunca ha sido esto verdad Verad Aunque en Bloomberg El original Yo ya leí el artículo original Dice que una fuente cercana Siempre es una fuente cercana Que no da nombres Cuando una fuente no da nombres Es porque lo que está diciendo Igual no es verdad ¿Vale? Cabe la posibilidad de que lo diga de estilo anonimato Porque es un justiciero ¿No? De empresarial ¿Vale? Pero también cabe la posibilidad de que sea un puto trolas ¿Vale? Que sea alguien pues que está quemado por lo que sea Pues que lo han echado lo que sea del trabajo Y que te suelte una trola Puede pasar O puede que no ¿Vale? Jason Sitter Bloomberg Respetados Por mi Siempre ¿Vale? Pero el punto número uno Que todo el mundo tiene que ver Es que Playstation nunca ha sido descontinuado ¿Vale? Es extraño Díganle del metaverso este Fíjense, eh Fíjense Es extraño O sea, sale esta noticia ¡Oh! Se monta un circo Lo típico Ya sabemos como funciona internet ¿Vale? Se monta un puto circo Memes por aquí Memes por allá Y gente que dice ¡Eh! ¿Dónde están? ¡Chocolate! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esos que decían ¿Qué serie es ese? Iba A lastrar la generación ¡Ja! ¡PlayStation 4! ¡Piperos! ¿No? ¿Vale? Es extraño Metaverso Sale esta noticia Y al día siguiente sale esta otra Xbox Microsoft Descontinuó En 2020 Xbox Descontinuó En 2020 Xbox One S Ya había descontinuado la Xbox One X Que iba a competir claramente con Xbox Series S Eso es así Descontinuó Descontinuó la Todas las máquinas Menos la S Y se anunció oficialmente Pues en ese mismo año donde se anunció oficialmente También descontinuó la Xbox One S La que tengo yo arriba ¿Vale? Y no lo habían dicho No lo habían dicho Sale esta puta noticia Y sale la otra a la luz Qué extraña coincidencia ¿Verdad? Es una extraña coincidencia Pero bueno Es lo que hay La prensa siempre favorece A Sony Esto ya para un poco Ir descantando Eso que puede que hubo un momento en el que fuera verdad Que todos sabemos que la prensa vive de la publicidad Pero eso ya no vale para nada ¿Vale? O sea, la existencia de todos esos canales Que eran los vengadores, ¿no? Por eso lo de vengadores cuñaos Que eran los canales vengadores Que venían aquí en plan justiciero O sea, lo que no te cuenta la prensa Te lo contamos nosotros Bueno, pues ya esos canales carecen de importancia Porque estamos viendo que la prensa Ya claramente Eso de favorecer a una Como que no Y si favorece a alguien A quien está favoreciendo Es a Microsoft ¿Vale? Porque es que es así O sea, es una noticia Que... Que sale en contra de PlayStation Claramente Porque, oh, ante la falta de stock Pues van a vender Van a hacer más PlayStation 4 Que eso es una puta patraña Y ahora os comentaré el porqué Y si me dicen que no Pues si los... Es que no sé qué más de si los chicos O sea, es que no hay otra ¿Vale? Pero... Pero... Es que es así Es una noticia que claramente afecta Pues al nombre de PlayStation Y justo al día siguiente de salir esta Sale lo de que Xbox se descontinúa Ayer en el vídeo En el vídeo que hicimos ayer Que aparecerá aquí o aquí No sé en dónde Ya no sé ni en qué lado del mundo vivo Pues lo nombré Creo que la primera noticia que salió de eso De la descontinuación La di yo En el canal este De aquí tan pequeñito ¿Vale? Bueno, pues se confirma Hoy todos los medios Hacen eco de esto Es extrañísimo Qué extraña coincidencia ¿Verdad? Bueno, lo primero PlayStation 4 nunca se ha descontinuado ¿Vale? Y vamos a hablar de... De precedentes PlayStation 3 El modelo Super Slim El último modelo que se produció Es el precedente más cercano Dejó de fabricarse en el año 2017 En el año 2017 En el año 2017 PlayStation 4 salió en el año 2013 En el año 2013 En el año 2013 Es el precedente más cercano Así que para que ustedes hagan un poquito una idea De cómo trabaja PlayStation con sus videoconsolas Siguen sacando Siguen sacando Siguen sacando Siguen generando Pues sus consolas de anterior generación Y siguen con las ventas Así que... Es verdad Que hubo una gran bajada de precio De PlayStation 3 en ese momento ¿Vale? Pero mucha gente siguió comprando PlayStation 3 ¿Sabes? Muchísima gente en todo el mundo Siguió comprando PlayStation Pues con PlayStation 4 Iba a ser exactamente lo mismo Incluso... Pues... Menos acusado el cambio generacional Sí que es verdad Que al principio Las declaraciones de Jim Ryan Es que iban a dar el salto Que se iban a esforzar 100% en la nueva generación Pero todos esos comentarios Serán pre-pandemia Post-pandemia 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 Evidentemente Pues todo esto cambia Y todos esos excedentes Que hay para fabricar PlayStation 4 Pues... Eh... Se siguen con... Bueno... Más que los excedentes no Excedentes hay Porque este otro excedente va después ¿Vale? Básicamente los planes cambian Y muchos juegos que estaban pensados Solo para salir en PlayStation 5 Pues... Ante la falta de semiconductores Y la crisis que se genera Pues... Tras esta mierda de pandemia Que nos han acusado a todos Pues... Pues ya está Pues... Cambian los planes Se cambian, no dicen nada Y además... Luego el discurso cambia completamente Y Jim Ryan dice que va a ser Pues un cambio de generación muy suave Cuando dice que es muy suave Quiere decir que... Que van a tener que cambiar muy poco a poco Porque no se pueden vender tantas PlayStation 5 como gustaran Aún así... Las ventas son brutales y de récord Tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X ¿Vale? Pero bueno... Es el pez que se muerde la cola Yo creo que todo esto... Pues va un poco unido La falta de stock hace que la gente pues tenga más ansia de querer comprarlas ¿No? Bueno, lo cierto es que ahora mismo en Europa están agotadas ¿Vale? Todas las PlayStation 4 Es así Xbox Series S Todavía las puedes comprar Hay Series S por ahí Las puedes comprar todavía Es así Yo lo estaba comprobando en varias tiendas ¿PlayStation 4? No, no hay ¿Vale? O sea, de hecho Las ventas de segunda mano se disparan O sea, de hecho Podría ser una buena oportunidad para encasquetar mi PlayStation 4 Pro a alguien Imagínense, ¿no? Si yo fuera un tío que busca pasta pues lo haría Pero... Es así Bueno A lo que vamos Sale la noticia esta de Xbox 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 Ha descontinuado Desde finales de 2020 La Xbox One S ¿Por qué la descontinúan? Para centrar sus esfuerzos en fabricar tanto Series X como Series S ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los chips Las obleas Para fabricarlas Hacen falta esos materiales Que ahora escasean ¿Me seguís? Entonces Para la producción de su consola anterior Lo cual me parece un acierto Porque no vendía nada O sea O sea La Xbox One No vendía nada Nadie quería eso Es así Y dejaron simplemente Los grandes excelentes que habían en las tiendas Y descontinuaron Nadie se dio cuenta Porque siguen habiendo todavía Xbox One para comprar Nadie se había dado cuenta Pero El día de ayer Sale esta noticia Aprovechando el tirón Y es así Un poco Eso La prensa Pues eso La prensa está comprada Maletines Lo típico Es así Excedentes Ahora digo yo O sea Xbox para esto Para fabricar Con los materiales que tiene Max Xbox One S Y X ¿No? ¿Me estáis diciendo ustedes Que Sony Va a dejar de producir Obleas para Playstation 5 Para crear Obleas para Playstation 4? No Aquí vuelven a hablar Aquí vuelven a entrar Los excedentes Seguramente Pues ya habrán muchas placas ¿Vale? Muchas placas de Playstation 4 Como para un millón más Y materiales donde Realmente Apus y demás Todas las piecitas Seguramente Hayan materiales De sobra Para crear Playstation 4 Que son materiales Pues completamente distintos A los de Playstation 5 ¿Vale? Aunque hay mucha gente Que dice Los DualSense son igual Que los de Que los DualShock 4 Tal Y... Pero son completamente distintos ¿Vale? Es así Entonces No No hay ningún tipo de reciclaje Si me dicen Bueno vamos a coger todo esto Y vamos a acelerar un poquito la producción Vamos a acelerar un poquito más la producción Porque es que estamos solados en toda Europa Vamos a poner Vamos a poner un millón más Eso es lo que se dice desde la prensa Según una fuente anónima Que ya lo que he dicho de las fuentes anónimas O sea Las fuentes anónimas Todas hay que cogerlas con pinza No como una información oficial ¿Vale? Ya está Lo que yo quiero dejar claro con este vídeo Es que Punto 1 Playstation Playstation 4 Nunca se ha descontinuado Y va a seguir fabricándose Por lo menos hasta 2023 2024 Eso tenedlo claro Si nos basamos en los números De las anteriores generaciones Los planes de Sony Era seguir fabricando Playstation 4 Hasta muy entrada La generación En Playstation 3 Hasta 2017 Hasta 2017 Se siguieron fabricando Playstation 3 ¿Vale? Claro Conciso Creo que directa y al pie Es que no hay más Menudo rollo te has metido pate Para decirnos una obviedad ¿No? Es así Punto número 2 Playstation No va a fabricar No va a dejar de fabricar Playstation 5 Para fabricar Playstation 4 Eso es mentira ¿Vale? Simplemente va a coger los materiales que ya tiene Los residuales Y va a intentar acelerar un poco la producción Porque ya tendrá pues obleas de Playstation 3 Playstation 4 Ya tendrá pues esos materiales necesarios Y bueno Van a acelerar un poco Eso es lo que se dice Que tampoco es una cosa oficial ¿No? Punto número 3 O sea Si no hay chips Para fabricar Playstation 5 Tampoco hay chips Para fabricar nuevas Playstation 4 ¿Vale? Eso tenedlo claro Y ahora va mi reflexión personal ¿Qué debería de haber hecho Sony? ¿Haber cogido materiales reciclados de Playstation 4 Y crear una nueva consola menos potente? Con un disco duro más pequeño Y con una APU Igual a la de Playstation 5 Pero con menos capacidad gráfica O sea Y hacerla tamaño Tamagotchi Y lanzarla al mercado por 300 pavos ¿Eso es lo que ustedes me estáis pidiendo? Que haya una Playstation Series O sea Playstation Series A Series B Series C ¿Quieren que hayan 5 o 6 consolas en el mercado? Hombre Yo creo que desde Playstation Para mí Para mí personalmente Pues es más acertado el formato que ha hecho Ha hecho una por 500 euros con disco Una por 400 euros sin disco ¿Vale? Porque si tú coges una Xbox Series S Que yo la he tenido en mis manos Y coges una Xbox One S Te das cuenta Solamente tocar los plásticos exteriores Te das cuenta De que joder Es como lo mismo Pero menos pesado Más pequeñito Pero joder Como se parece al tacto ¿Vale? Pues eso es por fuera Pero por dentro Si la abrimos Seguro que vemos Xbox One En algún lado Como ya hemos visto también En Xbox En Xbox Series X ¿Eh? Que hay por ahí un vídeo mío Rulando donde se ve un desmontaje Una pieza que pone Xbox One Oye que no pasa nada Todos reciclan componentes Pero oye Ahí lo dejo Todos Lo cierto es eso Lo que estoy diciendo Ahí va el palito Bueno señoras y señores Espero que el vídeo les haya parecido interesante Que seguramente no Esta es la verdad Esta es la realidad Solamente tenéis que indagar un poco En las redes sociales Y confirmar todo lo que digo Hasta el 2017 Se creó Playstation 3 Yo calculo que hasta 2024 2025 más o menos Más o menos Van a seguir Fabricando Playstation 4 Porque la Playstation 4 Se va a seguir vendiendo Y cuando haya más stock de Playstation 5 El precio de Playstation 4 bajará Y mucha gente aprovechará Para comprarla Porque no todos Compran las consolas de nueva generación Muchos esperan A la siguiente generación Para adquirir su consola Para poder jugar A todos esos videojuegos A un precio mucho menor Y son Realmente son la gente Más inteligente ¿Vale? Más inteligente porque Son los que van a gastar menos Pero bueno Después estamos nosotros Que somos Los que Siempre queremos jugar a lo último Y por eso tenemos Las consolas todas de última generación Y todo pepino Y todos los que podemos también No siempre es querer Poder Es así ¿Vale? Bueno, en la caja de comentarios Me gustaría leeros Insultos y todo ¿Vale? Os quiero mucho Y nos vemos en Ikea Vídeo interesante Suscribite Y toda la parca Nos vemos en Ikea Música 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 Música